Ecopolis, la megaciudad del futuro, no es un lugar real, sino una posible visión de la vida en la ciudad en 2050, a menos que la tecnología pueda cambiar las cosas. Superpoblada, contaminada y ambientalmente arruinada, esta es Ecopolis. A lo largo de seis episodios innovadores, Jan Kamen, científico ganador del premio Nobel, nos muestra la tecnología que podría transformar nuestras ciudades y marcar el comienzo de un futuro mejor. En este episodio, la energía. Las ciudades dependen profundamente de su suministro energético. Si no tienen una fuente de energía confiable, limpia y segura, no pueden funcionar. Utilizando Ecopolis como banco de pruebas, Kamen investiga nuevas tecnologías de vanguardia. Tenemos muy poco tiempo. Debemos desarrollar, implementar e instalar las tecnologías adecuadas. Debemos comenzar ahora mismo. Él espera descubrir esas tecnologías que revolucionen a nuestro futuro y salven a las ciudades del mundo de un posible desastre. Ecopolis, energizando al futuro. Ecopolis, población 18 millones. Para el 2050, los expertos predicen que un 75% de nosotros podría estar viviendo en ciudades iguales a esta. Un ciudadano típico de Ecopolis gastará el triple de energía que uno actual y generará cinco veces más emisiones de dióxido de carbono. El daño ambiental podría ser irreversible. El desafío más grande al que se enfrenta nuestro planeta en la actualidad es encontrar soluciones energéticas limpias y confiables que crezcan a la par de nuestras ciudades. En el futuro, las ciudades podrían usar cinco o diez veces más energía, más gente, más tecnología construida. Estos parámetros harán a las necesidades de esas ciudades algo muy, muy desafiante. El profesor Dan Kamen está investigando soluciones de energía futurísticas de cuatro científicos misionarios. Su tarea, limpiar las fuentes de energía contaminantes que alimentan a nuestras ciudades hoy. La quema de combustibles fósiles como energía es la causa humana más grande de emisiones de carbono. Existe una fuente de energía baja en carbono, la fisión nuclear convencional. Pero accidentes como los de Chernobyl y las complicaciones de mantener bajo control los residuos nucleares oscurecen el panorama. El problema latente con las plantas nucleares hoy es que si hubiera un accidente nuclear, no sería un pequeño accidente industrial. Sería enorme. Podría cambiar el paisaje, las ciudades, podría cambiar a todo un país. Es un asunto muy grave, asunto que debemos comprender y actuar en consecuencia. En la actualidad, una audaz solución tecnológica ofrece una manera más segura de utilizar el poder del átomo. Recrea una de las fuerzas más poderosas del cosmos aquí en la Tierra. Pero utiliza solo pequeñas cantidades de combustible para generar cantidades casi impensables de energía. El profesor Chris Lugolins-Smith es director de un experimento multimillonario que podría liberarnos algún día de los combustibles fósiles y de la energía nuclear tradicional. Estaría mucho más feliz por el futuro del planeta a largo plazo si supiera que existen otras opciones. Y existe otra opción, la fusión. La fusión nuclear. Por 50 años ha sido el sueño de los expertos en energía. Una manera segura, limpia y económica de liberar enormes cantidades de energía. Es el proceso que ilumina al Sol y a todas las demás estrellas del universo. La pregunta es, ¿podemos recrear este milagro del cosmos aquí en la Tierra? Es cuestión de poner a trabajar en conjunto a las distintas tecnologías y sistemas y ver si podemos lograr que lo hagan de manera confiable. En las profundidades de la campiña inglesa en los laboratorios JET, un equipo científico internacional busca igualar el maravilloso poder del Sol. Conozcan al TOCAMAC. Cuesta 1.500 millones de dólares y es el reactor de fusión prototipo más grande del mundo. Dentro de esta cámara en forma de donar, están intentando capturar el poder de las estrellas. Las estrellas como nuestro Sol queman hidrógeno en gigantes reacciones de fusión. Para recrear la fusión en el laboratorio, los científicos necesitan clases especiales de hidrógeno que se fusionen más fácilmente. Las buenas noticias son que las fuentes de este combustible son tan comunes que pueden encontrarlas en sus propios hogares. Tritio extraído del litio, un metal común que se utiliza en las baterías. Mientras que el deuterio viene del agua común. El científico nuclear Mark Berskens confía en que estos ingredientes simples serán la solución para nuestras necesidades energéticas. Si tomo todo el litio de una batería de computadora portátil, las baterías de litio-ión contienen unos 6 gramos de litio. Si lo tomo y con eso produzco tritio y lo combino con todo el deuterio que se puede obtener de una tina llena de agua, entonces tendría suficiente combustible para proveer electricidad de por vida a una persona. En teoría, un camión lleno de este combustible podría alimentar energéticamente a Ecopolis por una década. Eso significaría muchos menos desechos nucleares que con la fisión convencional y solo una pequeña fracción de la radioactividad peligrosa. Dentro de una planta de fusión nuclear obtienes desechos nucleares, pero solo se mantienen radioactivos por un tiempo corto. Producir una reacción de fusión está lejos de ser sencillo. El Sol, la gran central energética natural, es un gran reactor de fusión. Está hecho de plasma, un brillante mar de partículas cargadas eléctricamente, principalmente de hidrógeno. En las profundidades de su núcleo, las fuerzas gravitacionales comprimen el plasma y lo calientan a 15 millones de grados centígrados. Bajo estas condiciones extremas, las partículas de hidrógeno chocan entre sí y se fusionan. Esto crea un nuevo elemento, helio, y libera cantidades enormes de energía. No hay manera de igualar la escala de este proceso aquí en la Tierra, así que los científicos deben encontrar otra forma. La respuesta es aumentar el calor, y ese es el trabajo del Tokamak. Para iniciar la reacción, el equipo JET lleva las temperaturas hasta unos inimaginables 150 millones de grados centígrados, 10 veces más caliente que el núcleo solar. Entonces, aquí en JET hemos alcanzado la temperatura más alta en el sistema solar. Mantener las temperaturas tan extremas es un enorme desafío. Los científicos deben asegurarse de que el plasma no alcance las paredes de acero del Tokamak. Si lo hiciera, la energía calórica se disiparía, deteniendo la reacción por completo. Esto aquí es plasma. Está a unos 550 grados y no se calienta más porque las partículas del plasma golpean las paredes y se enfrían. El equipo JET resolvió el problema utilizando otra fuerza fundamental de la naturaleza, el magnetismo. Puedo darle muchas formas. Y si lo hago apropiadamente, podría mantener el campo magnético a lo largo del tubo y mantener a las partículas alejadas de la pared. Así confinamos el plasma en un reactor de fusión. Dentro del Tokamak, poderosos electroimanes controlan el plasma y lo alejan de las paredes de la cámara. Y mantienen el estado supercaliente que desencadena la fusión. Los científicos de JET han creado exitosamente un ambiente de fusión, pero aún están perfeccionando el proceso. Monitorean el proceso desde el cuarto de control. Es como tener una ventana en el centro de una estrella. Encienden los imanes gigantes. Inyectan el plasma. E inician el Tokamak. Las partículas de plasma supercalientes se desplazan a 16.000 kilómetros por segundo. Policionan entre sí. Y se fusionan. Al igual que en el sol, esto crea helio. Y una cantidad colosal de energía calórica.